Hola, estamos en el programa práctico y sencillo, soy Marta González, dueña de la página de creación de Inaveñas que invita. En mi face aparezco como Marta González. Hoy le quiero enseñar a ustedes a hacer este lindo cubrecilla de Papá Noel. A continuación les voy a dar la lista de materiales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, los moldes son estos. Este es el molde de la parte de atrás de los cubrecillas. Va doble fleas rojo y guata 500. Esta es la parte del cuerpo de los cubrecillas. Estas van dos veces en fleas, una vez en guata 500. Esta es la parte de la cabeza. Van también en yersiló laminado dos veces y guata 500. Esta es la barba. Esa barba va en fleece dos veces en blanco y una vez en guata. Después de elaborado tienen que coserlo en esta forma. Esta es la parte del sombrero del nieve y cubrecilla. Se hace solamente una vez y una vez en guata. Esta es la parte trasera. Esta es la parte delantera del gorro de Papá Noel. Este va en fleece a cuadros o rayas como ustedes lo prefieran. También van una sola vez y otra vez en guata. Este es el bigote. El bigote va dos veces en fleece y otra vez en guata. Todo lleva guata. Las botas se hacen en fleece negro y se hacen solamente dos veces. Esto va doble. No hay necesidad que lo corten, sino esto va doble. Los guantes también van en fleece y con guata. Cuatro veces se cortan. Los brazos son cuatro veces y cuatro veces en guata. La nariz va en jersey long laminado piel una sola vez. Bueno, ya cortamos en fleece y en guata. Se deja una pequeña ranurita para acá para voltearlo y después coserlo por acá. Este es el cuerpo. Vean ustedes que llevan guata. La guata preferiblemente para el cuerpo dos veces. La barba del Papá Noel lleva guata. Se marca y bueno, en esta partecita para voltearlo se le abre una incisión acá. Este es el gorro. También pueden ver que llevan doble guata. Los guantecitos y las botas, lo que les dije, una sola vez sin que me lo corten, sino así. Entonces ya haciendo esto, empezamos a cortar nuestra guata. Para que ustedes vean, esto es muy sencillo. Es muy lindo para nuestro hogar. Entonces, quiero que aprendan y que de ello mismo, que ustedes elaboren sus cosas o si no, que sea una herramienta de trabajo. Toca que sean bien por el bordecito. Tienen que dejar un poquito. Bueno, después de que las terminemos, le damos la vuelta. Y después de dar la vuelta, ustedes me lo van a rellenar un poquito para que quede bien formadito el cuerpo del Papá Noel. Estos mismos moldes sirven todos para el mismo cuerpo de los cubrecitos. Tienen que ser un poquito generosos para el relleno, para que el Papá Noel se abarregoncito. Ahora utilizamos silicona para el relleno del muñeco. La silicona se echa por la mitad de las dos guatas que unimos el muñeco. Hasta puro, para el piecito que quede bien rellenito. Después, así queda el cuerpo. Así queda el cuerpo del Papá Noel. Las boticas las cosemos en esta parte de acá y después se le colocan como si fueran medias. La barba. La barba, como vemos, también tienen que cortarle todo alrededor, toda esa partecita alrededor. Y tienen que abrirle una incisión en esta partecita para poderla voltear. Yo ya traje. Eso. La barbita. Aquí el trabajo en televisión es muy rápido, entonces la vamos a hacer como rapidito. Esta es la cabeza. La cabeza ya está rellenada y esta es la barba. La cabeza tiene que rellenarla. Entonces, ya tenemos el cuerpo, la cabeza, la barba y vamos a empezar a elaborar el muñeco. Después, le colocamos así. O sea, ustedes tienen en puntada envolvente que rellenar. La cierran y después lo mismo con la cabecita. Empezamos con puntada invisible a cerrar, a unir la cabecita. Ahí quedó la cabecita unida al cuerpo. Bueno, vamos a colocarle los ojitos. Utilizamos dos perlitas negras número 8. Son de estas perlitas. Número 8. Se le coloca los ojitos bien unidos porque el Papá Noel se ve más tierno cuando los ojitos están bien unidos. Si ustedes quieren colocarle gafitas o lo que quieran, se puede. O sea, el adorno ya va en ustedes. Miren, quedando así los ojitos del Papá Noel. Por detrás, para asegurarlos, pueden hacer un nudito. ¿Listo? Ahora, el gorro. El gorro, yo les dije a ustedes, el gorro, toca quitarle todo esto, se le da la vuelta, quedando así el gorrito. El gorro se le coloca al Papá Noel de esta manera. Pero tienen que meterle un poquito de silicona para que el gorrito quede con firmeza. Miren, así tiene que quedar. Para colocarlo en la partecita de atrás, se le dobla un poquito, se le dobla un poquito y empezamos a coser con puntada invisible. En la parte de adelante, también con puntada invisible. Mi taller está localizado en Ciudad Quene, cerca a la Alcaldía. Tricursos, martes, jueves y sábado. Ya colocando. Ya colocando el gorrito, vamos a pegarle la barba. Para pegarle la barba, pegamos con silicona. Pues yo siempre la coloco cocidita, pero hoy la vamos a pegar con silicona, que también funciona. Los brazos, también cociditos ya, le damos la vuelta. Lo rellenamos. Lo rellenamos y los unimos con los guantes. También los brazos. También los brazos deben quedar rellenos. Bueno, vamos ahora con los guantes. Los guantes, también los rellenamos. Y después de rellenar, los unimos con los brazos. Los brazos, los hacemos con puntada envolvente, los cerramos. Y después colocamos el guante y lo unimos. Así quedan nuestros brazos. Los guantes. Los guantes. Que se van a colocar al lado y lado del cuerpo. Bueno. Vamos a terminar el otro bracito. Para así unirlo al cuerpo. Ya le dije a todos con puntada envolvente. Los brazos deben quedar en esta forma. Vamos a unir el bracito al cuerpo. Debe quedar en el hombro. Y lo vamos cerrando así. En esta forma. Estoy utilizando hilo negro para que se den cuenta cómo va. Primero cogemos. Y lo vamos colocando. Y lo vamos colocando. Para la nariz. Cogemos este circulito. Y vamos a hacerlo en puntada envolvente. Casi en este muñeco utilizamos la puntada envolvente. Cogemos. Cogemos. Y empezamos a darle vueltica a todo el círculo. Cogemos. Y después lo cerramos. Y lo rellenamos de algodón siliconado. Y después de rellenarlo. Se jala y se cierra igual. Y después de rellenarlo. Se jala y se cierra igual. Y colocamos un poquito de silicona en la naricita. Para colocarla al Papá Noel. Así. Vamos a terminar de colocarle la otra manito y el brazo. Ya le dije con puntada envolvente. Se cierra. Se une al guante. El brazo no debe quedar gordo. El bracito debe quedar normal. Tienen que echarle silicona. Algodón siliconado. Pero no mucho. Lo mismo en los muñecos. No les echen mucho algodón. Porque ellos por eso tienen guata 500 que son los que se le colocan a todo el muñeco. En los moldes yo escribo los materiales y lo que se va para cada parte del muñeco. Bueno. Terminamos nuestro bracito. Lo unimos. Al cuerpo. Parte del hombro. Lo cosimos alrededor. Para que ustedes se den cuenta. Y que no se vaya a caer la manita. Y que no se vaya a caer la manita. Listo. Ahí ya nos quedó nuestro Noel. Bien. Bueno. Cortamos la tira. Esta tira va en paño lense. Si quieren pueden hacer el filete. O como ustedes quieran. Se la colocamos alrededor del cuerpo del muñeco. Ese es el cinturón. Le pegamos. Lo pegamos con silicona. La villa son dos cuadritos en paño lense. Amarillo. Y un pedacito de negro. Para colocarla aquí encima. Entonces. Lo cosemos o lo pegamos. Como ustedes prefieran. con la tira. De la tira. De la tira. De la tira. Del papá Noel. Y después. Colocamos un poquito de silicona. Y lo pegamos. Al cinturón. Del papá Noel. Ahora seguimos. Con el peluche. El peluche son cenefas de 6 centímetros más o menos. La principal, la parte del gorro. Esa cenefita se corta el pedazo en 6 y se dobla así, para que quede con un buen volumen, como en alto relío. Se le coloca en la partecita de la frente o del gorro. Ahora vamos con las cenefas de las manos. Compré un peluche grueso para que le den un buen volumen a la cenefa de las manos y de los pies. Bueno, se colocan así, se cocen o se pegan. Yo los voy a coser. Y después le damos la vuelta. Este proceso se hace lo mismo en esta parte de las botas y para todos los mímicos. Hacemos lo mismo. Se coloca el peluche de esa misma forma. Se le da la vuelta y ya quedó con sus peluches. Bueno, este fue el molde que les mostré a ustedes de la parte trasera. Este se corta dos veces en flea y una en guata, en dentes. Después de que se hace, quédase. Aquí ya lo volteamos y le dejamos una aberturita para voltearlo y después cerrarlo. Lo cerramos con puntada invisible. Para todos se utiliza este mismo molde para todos los cubrecillas. Estos cubrecillas son estándar. Estos sirven para cualquiera. Cualquier comedor, cualquier silla. Vamos a unirlo con el papá noel. Este se le coloca en la parte trasera, en esta parte de aquí. Se une. Lo mismo con puntada invisible. Espero que vean cómo es el proceso y se den cuenta que estos cubrecillas son muy sencillos de hacer. En esta parte de aquí, está la bota, ni muy acá. Ahí, en esta parte, deben quedar. También en puntada invisible. Con estos cubrecillas pueden adornar sus casas y quedan bellísimas. En esta parte vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Lo cerramos con puntada invisible y seguimos al siguiente paso. Bueno, ahora vamos a colocar nuestras perlitas de adorno en el puño y en la partecita de la bota de nuestro cubrecillo. Esto va a ser más elegante nuestro trabajo. Para que queden así. Bien, colócale el color que ustedes deseen, pero en especial la dorada, porque es el papá noel. Listo. Y aquí. Y aquí. Ya pueden ver a nuestro papá noel. Para que le queden los cachetitos y la naricita rosada, utilizamos un poquito de guata. De guata. De rubor. De rubor para que nuestro papá no quede todo rosadito. Cogemos un poquito, un poquito de rubor del que nosotros utilizamos, soplamos y le colocamos en su naricita y en sus cachetes. Bueno, aquí terminamos con nuestro cubrecillo. Les agradezco a todos. Los espero en mi página que invita González o Creaciones de Naviñez que invita. Los vemos pronto. Hasta luego. Chau. 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 Chau.